Yo siempre lo he dicho, más allá de ser el presidente, sí, es la integración de un comité en el que todos participan, todos tienen la oportunidad de abonar, de abonar ideas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Su servidor, Raimundo Pérez Medrano, presidente de la Asociación de Colonos, Prado Lara. Pues comenzando por su servidor, Raimundo Pérez Medrano, presidente de la Asociación de Colonos, Prado Lara. Como vicepresidenta está Gabriela García. Como tesorero está Carlos Alberto Hernández. Como secretaria del comité está Dolores Marcalé. Como comité de honor y justicia, que aquí explico esta parte, son los anteriores presidentes que han fungido en el fraccionamiento. Y es como participación, se integra en ese comité de honor y justicia, que pues sirve de respaldo para que el presidente pueda interactuar en cuestiones que a lo mejor, pues por expertiz, puedan tener una visión diferente, una aportación en ese sentido. Y ese comité de honor y justicia actualmente lo integra Enrique Marcalé, Antonio Parra y Yannark, que han sido nuestros anteriores presidentes en este sentido. En el comité de seguridad tenemos a Rebeca Jiménez, a David Orozco y a Rafael Tobar. En el comité de mantenimiento tenemos a Juan Carlos Acuña. En ecología está Erika Díaz y Maricela Bucio. En arquitectura está el arquitecto, ¿cómo lo dice la arquitectura? Joshua Carlos García. En eventos está Erika Kaferman y Fabiola Paredes, que están ahí muy integradas. Y como administrador del fraccionamiento está el licenciado Israel Barrios Hernández, quien actualmente ha venido asumiendo esta posición y que entra dentro de este nuevo segmento administrativo. El primer factor que para mí fue fundamental, la seguridad. La seguridad de trabajo a lo largo, al transcurso del tiempo, desde la creación de este fraccionamiento, se comenzó con blindar ese esquema, establecer un esquema fuerte de seguridad. Y sobre ese tenor se ha venido desarrollando en diferentes etapas. Afortunadamente, a la fecha, en la actualidad, contamos con una seguridad que nos ha sido denotada. Afortunadamente, aquí tengo que ser realmente un paréntesis, hemos tenido siempre el apoyo de la autoridad municipal, en este caso de seguridad pública municipal, la cual en todos los aspectos siempre hemos tenido siempre su visión de cómo mejorarlo. Y sobre todo, algo que siempre hemos tratado de seguir dándole continuidad, es la capacitación. Segundo, la tranquilidad. Es una tranquilidad, pues para mí hermosa, en el sentido de que, desde que entras al fraccionamiento, cruzas la caseta de ingreso y llegas por la avenida principal, ¿verdad? A cualquiera de las calles que vayas, de verdad se denota esa tranquilidad. Y eso me encanta porque, pues la seguridad, la tranquilidad y el tercer punto. Yo lo he dicho, aquí más allá de que, pues como en todos los fraccionamientos puede existir alguna diferencia entre vecinos, entre colonos, pero la realidad es que siempre la convivencia ha sido muy fraterna. Yo creo que en momentos que, por ejemplo, pasamos como pandemia, se denotó una fuerte unión y incluso puedo decirlo que en algunos aspectos de desastres, por ejemplo, recuerdo aquel huracán donde hubo desastre a nivel sureste de nuestro país, específicamente Guerrero y otras localidades, en los temblores y demás, se ha reunido la comunidad Prado Largo. Y la verdad es que hemos tratado de apoyar a la gente. Y eso es lo padre, ¿no? Que puedas convivir, que puedas encontrarte con los vecinos, saludarte, compartir ideas, compartir los puntos de vista, ¿no? Incluso de la misma actividad que a diario se desarrolla en Prado Largo. Nosotros tomamos posición a partir del mes de octubre. Fue interesante porque se formaron, de alguna forma, por decirlo así, equipos. ¿Equipos en qué sentido? En que se hizo abiertamente dentro de los integrantes de la anterior mesa, quienes, a través del presidente que en su momento estaba en funciones, Yanmar nos exhortó que queríamos participar, pues, hiciéramos ahí el esquema de plantear alguna propuesta para el fraccionamiento. Eso fue muy interesante, ese proceso. Eso sí, en efecto, se propusieron de algunos integrantes de la mesa. Algunos otros no eran integrantes porque una de las situaciones que siempre se dan en este proceso es que se les comunica a todo el fraccionamiento, a todos los residentes, para que participen precisamente en esa designación de la integración de mesa directiva del fraccionamiento. Y quienes quieran participar, pues, acudan en esa fecha, ¿no? Afortunadamente, al inicio fueron solo algunos, ahorita ya se han ido integrando más personas al comité. Que situación que yo agradezco, es realmente beneficioso para el funcionamiento del comité porque tenemos diversa visión de hacia dónde va la asociación y hacer aportación directa, claro, en el sentido de la actividad que se tiene que desarrollar porque finalmente aquí, lo quiero dejar muy puntual, aquí no se cobra, nadie recibe un sueldo. Es una actividad meramente no lucrativa, o sea, no hay ningún beneficio más que el poder ayudar a tu fraccionamiento. Y eso creo que es una de las grandes figuras que siempre se adoptan quienes asumen cualquier posición. Una de las características principales de esta asociación es que nos regimos por el mandato de todos los colonos. Entonces, si bien es cierto que uno asume la presidencia y uno tiene la directiva, ¿verdad? O la decisión para poder imponer, empezar a crear, pero también tenemos que respetar el aspecto de los residuos. Eso siempre, bueno, menos en mi gestión, siempre va a estar prevaleciendo en ese sentido. El tema de las cámaras de seguridad al interior del próximo. Afortunadamente ya se está desarrollando, ya se está ejecutando. Espero que nada más tardar el próximo mes esté por concluido y funcionar. Bueno, eso para mí era una peoridad desde el inicio. Era darle hacia adelante al esquema de establecer las cámaras de seguridad. Y ahora con la innovación de que vamos a tener un centro de monitoreo, un centro de control de videocámaras, donde podremos tener toda la visión para la avenida de nuestro fraccionamiento. Bueno, todo el esquema de la avenida principal de nuestro fraccionamiento. Afortunadamente se han atrevido algunas reuniones, incluso con las autoridades municipales, en específico con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, y se han establecido algunos mecanismos. Estamos pendientes nada más porque autorizan algunas cámaras para el ingreso de Gilotzingo, del área de Gilotzingo, bueno, de la zona de Gilotzingo, hacia Atizapal de Zaragoza, para tener un poquito más de control de seguridad. Otro de los segmentos importantes también en materia de seguridad es que se empieza en este próximo mes con un esquema nuevamente de capacitación para los elementos policiales que están adscritos al segmento de seguridad del fraccionamiento, y que vamos a ver la oportunidad o la posibilidad de poder invitar a otros fraccionamientos para que se incorporen a este esquema de capacitación. Otro de los proyectos muy interesantes que sí me permito resaltar con todo el reconocimiento, lo diría yo, es en el ámbito de coloquía. Se ha planteado por el Comité de Ecoloquía un corredor ecológico al interior del fraccionamiento, en el cual va a ser con una situación autosustentable y con beneficio directo hacia el fraccionamiento, hacia los residentes, para hacer todo el esquema de composta, pues incluso de hacer captación de algunas cuestiones que por situaciones de ecología pues ya no podemos permitir, ¿no? El ámbito ecológico ha permeado también ya el fraccionamiento y creo que vamos a avanzar importantemente en ese segmento. Otro de los puntos que, vamos, voy a entablar ya para la mesa del Comité es el tema del APA. Híjole, es un tema de verdad que apenas acudí a una reunión donde nos invitó el director general de Zapasa del municipio, aquí en Atizacán de Zaragoza, y nos explicó específicamente cuál era la mecánica y pues todo lo que se tiene en planeación para poder empezar a darle atención a ese segmento y digo empezarle porque los fraccionamientos ya tenemos que entrar en ese segmento, ¿no? Del cuidado del agua, de ahí es a donde entra ese proyecto que espero yo plantear, que va a ser la posición de crear la captación de las aguas pluriales. Ya tenemos registros al interior del fraccionamiento y nosotros le tenemos que dar eficiencia, eficientar ese esquema de captación. Proyectos, híjole, pues uno de mis proyectos que planteé ante todos los residentes en la asamblea fue precisamente ver la posibilidad de establecer una casa al interior y eso causó, por cierto, revuelo porque dicen, bueno, muchos sí, o sea, sí están en la posición de darle hacia adelante otros, bueno, pues también con su visión de decir, bueno, pero es que ¿dónde y cómo? Bueno, pues ya estamos buscando por ahí el espacio y ya en próximo haremos la propuesta, ya lo veremos y si se logra hacer, pues bueno, va a ser un proyecto muy interesante. ¿Por qué? Porque eso nos va a denotar incluso hasta en la posibilidad de nuestras piedras al interior del fraccionamiento y eso va a darle un puntito más de referencia a este fraccionamiento para adornar. Yo les digo a cada uno de los residentes de este fraccionamiento que participemos, que tengamos la interacción constante con la asociación. Yo siempre he estado abierto, aquí tienen las puertas abiertas de la asociación para que puedan interactuar conmigo personalmente con los integrantes del comité y que en pro de que podamos darle todavía un mejor segmento a nuestro fraccionamiento no dejemos de participar y decirles que en lo personal yo me siento muy a gusto, muy contento, muy agradecido con la vida y sobre todo con Dios por el aspecto de estar viviendo en el fraccionamiento de Pará de la Vida. Y que bueno, pues siempre estemos en conciencia de cuidar y de conservar nuestro fraccionamiento. Finalmente, por ahí en algún tiempo se sacó un hashtag, ¿no? Y yo les diría como mensaje final todos somos para adolar. Muchas gracias.